Pues la verdad cada uno es con su vida lo que mejor le presta, pues, y si ellos han optado por esa opción, bien por ellos, pues. ¿Piensas que Perú debería optar también por una decisión similar, sabiendo que años anteriores han habido marchas LGTBs en la ciudad de Lima y también en algunas zonas del Perú? Claro, ¿por qué no? Si otros países están optando que tienen mayor conocimiento que nosotros, nosotros también deberíamos seguir, como digo, cada uno con lo suyo. ¿Tienes amigos que pertenecen a esta agrupación LGTB? ¿Por qué? Tengo amigos en común, o sea, mis amigos tienen amigos y son tranquilos, todo normal. Entonces, ¿debería aprobarse también aquí en Perú una ley similar? Yo opino que sí, pero que tengan los mismos hechos que las personas que son heterosexuales. En Chile acaban de aprobar la ley del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. ¿Usted cree que aquí en Perú también debería suceder lo mismo? No. ¿Y por qué? Cuéntanos. Porque ya eso ya intervendría en la educación de los niños que están formando desde el colegio y creo que no, no, por ninguna manera. ¿Siente que eso sería perjudicial para nuestra sociedad en todo el caso? Sí, en todos los ámbitos. Esa es cuestión de cada persona, eso es su gusto de cada persona. Pero caballero, ¿considera que nuestra sociedad está lista como para poder optar por una decisión así? No debe ser así. ¿Por qué caballero no debería ser así? Bueno, porque tú sabes, por la religión que uno tiene, el hombre coincide con la mujer, coinciden hijos, pero acá mujer con mujer, hombre con hombre, ¿qué van a hacer? Se lo van a saber antes, ¿qué creo? Caballero, entonces usted no estaría de acuerdo. Estoy de acuerdo, amiguito.